Muy buenas a todos, soy Arben, aquí os traigo una nueva noticia, bien, pues en la Xbox Live, de la plataforma Xbox One, se encuentra disponible el primer episodio de Resident Evil Revelation 2, en el cual se podrá descargar gratuitamente, no se sabe hasta cuanto tiempo, yo ya me le he descargado, en el cual, pues, para quien no conozca la historia de este Resident Evil, fue la segunda parte del Resident Evil Revelation, que salió para Nintendo 3DS, luego salió para las consolas, y que, bueno, primero salió para Nintendo 3DS, y luego ya, pues, salió para las consolas, en formato por episodios, es decir, episodio 1, el 2, el 3 y el 4, y luego después de lanzar los 4 episodios, se lanzó en formato físico, con los 4 episodios incluidos, es decir, Y bien, pues, en la aplicación de Xbox Live, ya está disponible el primer episodio, gratis, no se sabrá si con el tiempo desbloquearán los demás episodios, pero es una muy buena oportunidad, pues, para poder disfrutarle y poder jugarle, así que nada más, aquí me despido, un saludo, ya, hasta luego, un saludo, ya, hasta luego.